Agradezco a Gabriela Piovano, a la infectóloga, su tiempo, que sé que tiene poquito tiempo, pero lo voy a tratar de aprovechar. Gracias por tu tiempo en serio. Primera pregunta, difícil, ¿eh? Primera pregunta es difícil. En Rosario, 1.300.000 habitantes. Más de un lugar en el AMBA, 1.300.000 habitantes. Los dos con villas. El único horizontal es la 1.11.14, después la otra con villas. ¿Por qué Rosario no tiene y por qué esos barrios del AMBA sí tienen? Uno hicieron caso, el otro no. Bueno, lo que pasa es que cuando se pone la cuarentena, acordate que todavía no estaba circulando comunitariamente, como sí pasó en Italia o en España, ¿no? Que primero se llegó a esa enorme cantidad de casos que llegó a desbordarlos, y entonces recién ahí empezaron a asumir que lo que había que hacer era una cuarentena. Argentina, digamos, cortó, vamos a decir, la provisión de casos al cerrar la llegada de los aviones, más que nada, cortar las fronteras, y esto hizo que no siguiéramos, digamos, recibiendo personas que potencialmente podían transmitirlo. Y seguramente, si bien Santa Fe ha tenido un impacto importante, pero creo yo que se yuguló realmente. Antes. Y si bien ahora, sí. Claro, entendí. Segunda pregunta difícil también. La semana pasada hablaba con una amiga en España y con un amigo en Italia, y los dos me dieron la misma respuesta. Tuvimos que ver que todos nuestros amigos o familiares tenían a alguien que estaba infectado para hacer caso. Ahí hicimos caso. Tenemos que llegar los argentinos a ver la misma historia para hacer caso. Y no que sea, ay Fernández, ay Quichiló, no. Hay nosotros que no podemos ser tan pelotudos de salir a correr donde hay un montón de gente. Perdón la palabra pelotudo, doctora. Usted, Antonio, la verdad que está perdiendo la neutralidad periodística, y a mí me parece muy bien. Y me pasa eso. Uno dice, tenemos que llegar, uno pide, por favor, por favor, aprendamos de esos que aprendieron de eso. Y la verdad que, bueno, la respuesta, Antonio, está en realidad en manos de la gente, ¿no es cierto? También yo creo que... Es obediencia civil, es obediencia civil. ¿Querés matar el bicho? No le pidas, Fernández, que salga con una pistola, obedeces vos. Perdón, doctora. No, es que además, ahí está el tema, ¿no? Parece que uno tiene que obedecer al mandatario para que las cosas salgan, y en realidad acá estaría bueno entender que por casi uno de los pocos países del mundo que tienen mandatarios que nos habilitan a quedarnos en casa para lograr cortar esa cadena de transmisión. Cosa que no sucedió durante mucho tiempo en el resto del mundo y se ha pagado con vidas. Entonces, uno, ojalá que nos equivoquemos, pero vos fijate que desgraciadamente la dinámica nos está demostrando que sí tenemos razón. Por eso, el otro día yo les decía que estas discusiones con falsos intelectuales, ¿no? Porque yo creo que en realidad cuando vos sos un intelectual honesto, cuando vos tenés una hipótesis y esa hipótesis se cae porque la realidad la tira abajo, tenés la obligación intelectual de asumirlo y decir, bueno, mi argumento no es válido. ¿A qué me refiero? Bueno, vos fijate que estos tipos te hablaban de Chile, ¿no? Te hablaban de Chile, de su economía, de su sistema de salud, de educación, etc. Cuando Chile empieza todo esto el mismo día que nosotros y deciden no hacer nada, nos lo refregaban como ejemplo de que estábamos haciendo nosotros las cosas mal. Y ahora cuando desgraciadamente el pueblo chileno se ve sobresaltado, se ve sobrepasado, se ve alarmado, livianamente se dice como que se le podría dar una solución trasladando a la gente de acá para allá, ¿viste? Como si fueran, no sé, atados de, no sé, viste, que la podés llevar y traer. Cuando cualquiera sabe que si una persona está enferma, no la podés trasladar en avión de acá para allá ni nada de eso. Entonces, y ahí se oculta entonces ya el ejemplo de Chile y pasamos al ejemplo de Uruguay. ¿Entendés? Y cuando Uruguay diga, no fue mal, van a pasar a algún país que van a inventar para que les vaya bien. Entonces, esto es lo que creo que la gente tendría que ver qué está pasando, ¿no? Tercera pregunta difícil. Es decir, el 27 de mayo aproximadamente había entre 350 y 400 infectados por día. Un mes después se cuadruplicó, 1.200, 1.300, ya estamos en 2.000 y pico. Y yo ahí me pregunté, ¿qué elemento hay como para pensar que no puede volver a cuadruplicarse del 27? Ninguno. 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 Entonces, me hice la segunda pregunta. Si llegamos a 5.000 y cada una de esas personas tiene en su entorno, no digamos 20, digamos 5, 6, la esposa, un hijo, contactos que hizo antes de darse cuenta que estaba infectado, estamos hablando de 25.000 personas por día. O sea, listo, nos ganó, nos ganó, o nos ponemos la pila y nos cuidamos, o el bicho le ganó al sistema. Es muy loco lo que pienso, doctora. No, 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 es lo que se ha demostrado en el mundo, Antonio. Bueno, nosotros arrancamos para llegar al primer millón, bueno, vamos a tu mismo ejemplo. ¿Cuánto tardamos en contar casos de a miles? Tardamos dos o tres meses. Nosotros ahora ya tenemos 2.500 a 2.800 por día. Dentro de unos días vamos a tener 5.000 por día. Entonces, si hicieras una circulación libre, en 10 días tendrías 50.000. Y en 10 días tendrías 500.000. Si vos tuvieras una circulación... No lo quiero pensar, no lo quiero pensar. Exacto, bueno, eso es lo que nosotros... ¿Y sabes por qué, Gabriela? Porque si bien en las provincias del interior estamos mejor, esto es como el agua cuando se inunda Brasil. El agua en algún momento y en alguna proporción... Llega para todos. Llega para todos. Llega para todos. Porque un camionero va a buscar mercadería y es más probable que se infecte y lo traiga, lo traiga, lo traiga, lo traiga, ¿no? Bueno, vos fijate que los ejemplos que hubo, porque es verdad, nosotros logramos que realmente en el interior se lograse bajar los casos, se llegó a su pico. Sí, pero acá en el interior casi en todos los casos se pudo mantener la trazabilidad. O sea, se sabe de dónde viene y a quién se pudo infectar. Entonces es como que lo tenés ahí más agarradito. Y además yo creo que pasa que la gente se conoce, entonces ya sí sabe, che, viste, fulanito, organizaron un asado, el baby shower, ¿no? La fiesta clandestina, etcétera. Mirá, nosotros tenemos un ejemplo cercano y ahora tenemos un montón de gente internada en relación a esto y gente que está muy, muy empapada y sin embargo también se comportó de esta forma. Entonces realmente ahí es como que el virus dice, no te falla. No te falla, viste, porque vos decís, uy bueno, seguramente hacen algo y no pasa nada. No, 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 pasa, pasa, pasa. O sea, cuando hay un grupo importante de gente, en ese lugar pasa. Claro, porque obviamente que si ninguna de esas personas viniera del lugar que se cura el virus, en lo ideal no hay virus, eso estamos de acuerdo. Ahora, vos cómo hacés para controlar que realmente no hay nadie, que no hay nadie que tenga un tío que vino a Buenos Aires o que fue a algún centro de salud, por ejemplo, en el caso tuyo, a Rosario, ¿no? O a Santa Fe y se vuelve a su pueblito o a su lugar, ¿no? Y entonces vienen los sobrinos a saludarlo al tío que volvió, después los sobrinos van a jugar el partidito de la vuelta de casa y así se armaron brotes. Entonces ahí es donde uno dice, si nosotros tuviéramos una conducta, bueno, si nosotros tuviéramos una conducta, esto se hubiese eliminado el día 10, porque la gente que venía de afuera, que venía sabiendo lo que estaba pasando... O sea, se quedaba dos semanas en su casa y esto se terminaba. Y esto se terminaba. La última pregunta, porque sé que tiene otro compromiso. Pero después, Antonio, quiero saber qué puntaje me saco, ¿eh? De 10 siempre. Ah, bueno, dele entonces. Vamos, vamos por el 8, ahora vamos para el 10. Sí, vamos, la última pregunta y ahí, si la responde bien, estamos para el 10. La aprobada. Cuando apareció el HIV, yo tuve contacto con, porque armamos una fundación para contener a algunos chicos, en el momento más difícil que se morían, ¿no? Sí. Yo lo que advertía, pero no lo decía, era que como que el bicho no le pegaba a todos por igual. Y acá con el caso de la mujer de Insaurralde también me quedo preguntando, a ver, dormía con él, si andaba algún piquito se habrán dado, un besito se habrán dado. Saliva con saliva. Y sin embargo... Bueno, no siempre que las personas tomamos contacto con determinados gérmenes, sí o sí vamos a salir infectados. Como bien vos decís, yo, bueno, trabajo mucho con la cuestión VIH, y en su momento tuvimos, por ejemplo, el caso de una pareja que él se entera ya enfermo, o sea que tenés que pensar que ha habido en algún momento una carga viral importante, y su pareja mujer fue negativa después de siete años de estar juntos. Entonces, claramente, o por ejemplo, gente que se ha inyectado y ha compartido la jeringa, ¿no? Con gente que estaba infectada... Sí, sangre, sangre. ...claramente hubo una exposición. Bueno, ahí la, digamos, la infectología o la microbiología, la respuesta que tiene es la susceptibilidad, ¿no es cierto? O sea, algunas personas, por algún motivo, tienen algún tipo de mecanismo que actúa como predisponente o como, digamos, que evita la infección. ¿Cuál es? Si es. Podemos hablar de la acidez o la alcalinidad del moco, la viscosidad, la posibilidad de que algún anticuerpo que están presentes en la mucosa respiratoria, en este caso de este virus, que sí actúe particularmente, o sea, un montón de factores inflamatorios, etcétera, que también vos fijate que a la misma persona, dos personas que también se infectan, por ejemplo, una evoluciona levemente y otra gravemente. Claro, claro, claro. Siendo el mismo virus, estando en el mismo lugar, vamos a decir, para que se entienda. Exacto. Inclusive, también, bueno, la posibilidad de que el virus también cambie y en alguna situación, por ejemplo, se genere una cepa que tiene propiedades que hacen que sea menos infectante o que sea más infectante. Entonces, esto, digamos, dentro de nuestro esquema está presente y siempre decimos que cuando una cosa que sucede pocas veces se hace muchas veces, puede pasar a ser algo que vos puedas medir y puedas ver, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que sí sabemos es que lo que no va a actuar en este momento es esa especie de cosa mágica que nos quieren plantear de que el virus se va a hacer bueno o se va a agotar como virus. O sea, eso es para las películas. Está bien. Bueno, entonces ahí me queda la última pregunta. Porque charlando con este amigo de Italia, me decían, Verona, había capacidad para incinerar 20 cuerpos por día y se morían 100. Entonces había que ponerlo en las iglesias y se ponían en los estadios de básquet y tuvimos que ver eso para entenderlo, para respetarlo de verdad. Y teníamos que mandarlo a otras localidades para que lo incineraran en otras localidades. Bueno, son esas imágenes muy feas que se vieron de los camiones. A donde estamos, yo realmente, Gabriela, tengo mucho temor, pero mucho temor de que cuando esté sobre el fin, porque mis números me daban entre el 16 y 19 de julio, la cuarentena va a terminar el viernes 17, cuando estemos en esa fecha, que estemos, que si esto no se respetó, que creo que no se va a respetar, o será porque la realidad me invade, que veo que no hay ganas de respetarlo, van a estar las cámaras de Canal 5 o de C5N o de TN en la puerta de un hospital viendo cómo quieren entrar un papá y que no hay lugar, y en el otro no hay lugar. Yo tengo esa percepción y me duele, me duele que la negligencia o la ceguera humana no me lleve a percibir eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, vos sabés que a mí me invade la misma sensación. Y a veces no sé si tiene que ver con cierta capacidad de premonición que uno tiene, o si es sencillamente el hecho de conocer y de poder hacer tus propias proyecciones para llegar a la conclusión que volvemos al punto, ¿no? No se trata de lo que nosotros queremos que pase, sino de lo que pasa. Yo pienso que, de todos modos, hay un alto acatamiento igual de la cuarentena, más allá de que a veces, viste cómo es, tratan de hacer aparecer que un pequeño núcleo de personas son una inmensa cantidad de personas. También recordemos cuando se muestra la imagen de la gente circulando, sobre todo en los ingresos de la ciudad de capital, tiene que ver con los trabajadores esenciales, no necesariamente tiene que ver con que la gente entra porque quiere venir a jorobar a la ciudad y no tiene nada que hacer. Y es un grave problema el que tenemos por delante y un gran desafío. Y la otra cuestión que uno les dice es, bueno, el tema es que si no hacemos las cosas bien, si nos esperan esas imágenes y si nos espera aprender en base al dolor. Entonces, uno querría evitar eso. Lo charlamos para cuando se termine esta cuarentena que voy a intentar molestarte de nuevo. Yo me voy a poner un 9, pero me pongo un 9 porque quiero equivocarme en esta última percepción, que es la misma tuya, así que también este un 9 para la doctora. Bueno, dale. Ojalá nos equivoquemos los dos. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá nos equivoquemos. O sea, ojalá nos equivoquemos, pero ¿sabés por qué? Porque la gente lo entienda y es más, logremos empezar realmente a bajar la curva y empezar a eliminar al virus. O por lo menos que nos dé un respiro hasta que nos aparezca la inmunización, que yo creo que es lo más rápido que vamos a tener para combatirlo. Te agradezco de nuevo. Un beso grande y gracias por todo tu tiempo. No, por favor. Y acordate que yo martes de 22 a 24 tengo mi programa Por las dudas escuchá transmitido de persona a persona en radiográfica. Muy bien. Así será. Listo. Un beso.